Hey tú, ¿te gusta mucho Pokémon y te dan ganas de empezar a jugar de manera competitiva pero no sabes por dónde carajo empezar? ¿No? Pues no me importa. Seguramente has intentado retar la mansión de batalla, el árbol de batalla o batallas en línea y te das cuenta de que el juego ya no es tan fácil como en la historia principal. Esto se debe a que el juego ahora emplea estrategias más complejas y te hace enfrentarte con Pokémon mejor entrenados. ¿Cómo podemos hacerle frente a esos Pokémon y a los Pokémon de los japoneses que te encuentras en las batallas en línea donde derrotan a todo tu equipo con un Aro nivel 1? Bueno, para siquiera tener la oportunidad de dar pelea en una batalla en Pokémon competitivo, debes tener Pokémon muy bien entrenados. El que tengan un alto nivel no significa que estén bien entrenados. Hay que tomar en cuenta unas características muy complejas y una de esas son los valores individuales. Así que vamos a explicar qué son estos valores y para qué sirven. Los valores individuales son números que se generan aleatoriamente en cada estadística del Pokémon al ser generado. O sea, al nacer de un huevo, al aparecer salvajemente o cuando se te es obsequiado por algún NPC. Al Pokémon se le asigna un número del 0 al 31 en cada una de sus estadísticas. Entre mayor sea el número, más alta podrá ser su estadística. Pongamos un ejemplo con el inicial favorito de todos. El inicial más poderoso, más útil y el más popular, Meganium. Digamos que Meganium tiene estos valores individuales en sus estadísticas. Como vemos que en ataque tiene un valor individual de 31, si es bien entrenado, podrá tener el ataque más alto posible, claro, entre los Pokémon de su misma especie. O sea, entre los Meganiums. Pero también vemos que tiene un valor individual de 0 en defensa. Eso significa que puede tener la defensa más baja posible entre los Meganiums. No podemos ver exactamente cuál es el valor individual de cada estadística de un Pokémon, pero podemos saber si ese número es 31, que es lo único que nos interesa, hablando con ciertos NPCs en cada juego. Seguramente te preguntas, ¿podemos manipular esta estadística a nuestro antojo? Sí y no. Como dije anteriormente, este número es asignado aleatoriamente cuando un Pokémon es generado. Y es muy poco probable que te aparezca un Pokémon salvaje con siquiera un valor individual de 31 en alguna estadística. Creo que el método más fácil de conseguir un Pokémon con valor individual de 31 es en el Safari Amigo de Pokémon X y Y. Cada Pokémon salvaje que aparece aquí tiene dos estadísticas con un valor individual de 31. En Pokémon Sol y Luna, los Pokémon que aparecen cuando el Pokémon pide ayuda, son los que pueden tener mínimo un valor individual de 31. Estos Pokémon pueden tener como máximo 4 estadísticas con valores individuales de 31. Pero para eso necesitas vencer a 40 de esos Pokémon. Así que, captúralos en X y Y y transfiérelos a Sol y Luna a través del banco Pokémon. Simplemente es más sencillo. Oye, ¿y cómo le hago con los Pokémon de séptima generación? Ahora que ya tenemos Pokémon con valores individuales de 31, podemos empezar a manipular estos valores. Y eso lo hacemos a través de la crianza Pokémon. Antes de empezar a entrenar a un Pokémon, tenemos que ver cuáles estadísticas son sus más desarrolladas para enfocarnos en esas. No tienen que tener valores individuales de 31 en sus 6 estadísticas porque siempre va a haber un ataque que no usemos. ¿A qué me refiero con esto? Si nuestro Pokémon usará ataques físicos, entonces no nos preocupamos porque tenga un valor individual de 31 en ataque especial, porque nunca va a usar esa estadística. Claro, eso ya depende de cómo sea tu estrategia. Si quieres tener un Pokémon que use ambos ataques, entonces asegúrate de que tenga los 6 valores individuales de 31. Otra cosa importante de mencionar es la naturaleza. Cada Pokémon tiene una estadística en la naturaleza, la cual también consiguen de manera aleatoria. Y esta aumenta una estadística en 10%, pero decrementa otra en 10% también. Tomemos de ejemplo a Meganium otra vez. Meganium tiene más alto su ataque especial que su ataque. Entonces, si vamos solamente a usar ataques especiales en batalla, no nos preocupamos por darle un valor individual de 31 en ataque. Con que tenga 5 estadísticas con valor individual de 31 está bien. Su naturaleza es osada, lo que significa que su defensa aumentará un 10% y su ataque decrementará un 10%. Esta naturaleza nos sirve mucho si queremos aprovechar la alta defensa de Meganium, y no nos afecta a una estadística importante, ya que el ataque no lo vamos a usar. Puedes revisar una lista de las naturalezas y qué estadísticas aumentan y decrementan en páginas como Wikidex. Es más, te dejaré un link en la descripción. Retomando lo de la crianza, los Pokémon padres van a heredar sus valores individuales a sus hijos de manera aleatoria también. Si los padres tienen el mismo valor individual en una estadística, es más probable que lo hereden. Pongamos un ejemplo con Meganium. Bueno, no, mejor con un Pokémon que sí sirva en competitivo. Charizard. Tenemos dos Charizard, macho y hembra, obviamente. Digamos que el macho tiene dos valores individuales de 31, uno en ataque y otro en defensa. Y que la hembra tiene también dos valores individuales de 31, pero uno en ataque y otro en velocidad. Al momento de, em, copular, o bueno, pokecopular, es muy probable que le hereden a su hijo su valor individual de 31 en ataque. También pueden heredar los demás valores, pero es menos probable. Existen ciertos ítems que pueden ayudar a que ciertos valores individuales se hereden. Equipar a un padre con un objeto recio te asegura que cierto valor individual se va a heredar. Equipar a un padre con el lazo destino asegura que se heredarán 5 de los 12 valores individuales posibles, pero aleatoriamente. Pongamos otro ejemplo. Digamos que ahora nuestros padres tienen 5 valores individuales cada uno. Si equipamos al padre con el lazo destino, heredará seguramente 5 valores individuales. Y como son casi los mismos que los que tiene la madre, es más probable que se hereden los valores individuales iguales. Claro, este resultado puede variar mucho. Así como el lazo destino puede asegurarnos que se van a heredar los valores de 31, también puede asegurarnos que se van a heredar los valores que no son de 31. No olviden que la naturaleza también es importante, y esta también se puede heredar, con la ayuda de la piedra eterna. Solo basta con equipársela al padre cuya naturaleza queremos que se herede, y esto no se asegura que el hijo tendrá dicha naturaleza. Esto que acabo de explicar sobre heredar valores individuales, se le conoce comúnmente como criar al Pokémon perfecto, lo cual es un proceso largo. Tienes que combinar diversos ítems y diferentes padres. Tienes que hacer que los diversos padres pokecopulen muchas veces, para que vayan heredando su valor individual a su hijo y que esos hijos pokecopulen, para que se vayan heredando más valores individuales y seguir así hasta que tengas el Pokémon con los valores individuales que quieres. Oh también, los padres no deben de ser necesariamente el mismo Pokémon. Cada Pokémon pertenece a un grupo huevo, hay Pokémon que pertenecen a dos grupos huevos diferentes. Si los Pokémon están en el mismo grupo huevo, pueden pokecopular, pero claro, el tipo de Pokémon que van a ser del huevo va a ser el de la madre. Por ejemplo, tenemos un Blastoise macho y un Charizard hembra. Ellos dos pueden pokecopular, pero el hijo va a ser un Charmander. Creo que ya me salió un poco del tema, eso no tiene nada que ver con los valores individuales. Pero bueno, ahora ya sabemos qué son los valores individuales y ya tenemos Pokémon con valores individuales de 31 en todas las características que nos importan. Ahora sí, a empezar a entrenar. ¿Qué creías que sería todo? Esto es solo el inicio. Ahora que ya tenemos una base sólida, podemos entrenar bien a nuestro Pokémon y para eso nos van a ayudar los puntos de esfuerzo, pero ese es un tema para otro video, el cual debe aparecer aquí cuando esté listo. Sé que este video no fue como un tutorial como mucha gente lo busca, pero quise hablar de este tema sobre una perspectiva más general para que entendieran cómo funciona. Si quieren un tutorial sobre cómo criar Pokémon con valores individuales de 31, aquí les dejo un tutorial sobre cómo hacer eso. Espero hayas disfrutado de este video y te haya sido informativo. Recuerda darme like, compartirme, suscribirte y recordar que yo volveré con el video de los puntos de esfuerzo.